muchísimas gracias karen y bueno es hora de nuestro segmento vivir mejor y en este mes azul de noviembre mes de la prevención contra el cáncer de próstata en hombres tenemos hoy de invitado al doctor especialista en urología patricio moreno que no estará con quien estaremos conversando acerca de la temática de trastornos urinarios en el hombre buenos días moisés muchas gracias la invitación al canal 11 efectivamente hoy estamos alegres estamos felices porque también los hombres tenemos derecho a un día internacional hoy es el día internacional del hombre felicitaciones a todos los televidentes que nos están mirando a todas las personas que están acá este es el mes azul moisés este es el mes tanto para los urólogos como para los pacientes es un mes muy importante porque nos dedicamos hacemos todo el esfuerzo posible para tratar de crear conciencia en la población masculina acerca de dos patologías muy importantes que pueden afectarlo en cualquier etapa de su vida como es el cáncer de próstata y el cáncer de testículo hablando acerca de los trastornos urinarios en el hombre estos problemas a que se vienen dando hay una edad específica hablemos acerca de este concepto del trastorno urinario si moisés efectivamente los trastornos urinarios se pueden presentar en cualquier etapa de la vida desde la niñez hasta el adulto de la tercera edad y nosotros siempre hacemos una evaluación del paciente porque cada etapa de la vida tiene sus propias patologías que pueden comprometer la salud por ejemplo los trastornos urinarios en los hombres después de los 50 años se puede deber a múltiples causas entre las cuales tenemos el crecimiento prostático benigno cáncer de próstata estrechez de la uretra infecciones urinarias cuerpos extraños puede haber también mitiasis o cálculos en la vejiga tumores en la vejiga entonces después de los 50 años cuando el hombre comienza a presentar trastorno urinario ya nosotros nos enfocamos hacia unos posibles diagnósticos no es lo mismo trastorno urinario después de los 50 años que trastorno urinario en un hombre de 20 o de 30 años entonces siempre nos enfocamos en eso porque se dan estos trastornos en edades pequeñas en edades digamos de 12 años los trastornos urinarios vamos a hablar en en adolescentes y en el adulto joven en el adulto también sexualmente activo hay ciertas patologías que son frecuentes en este grupo etario por ejemplo tenemos las prostatitis ya en adultos ya en hombres jóvenes sexualmente activos pueden tener prostatitis y esto desencadenar trastornos urinarios pueden tener misiones muy frecuentes eso se denomina por la curia es decir el paciente siente la necesidad de orinar muchas veces también puede presentar dolor a nivel de los genitales dolor a nivel del testículo pueden presentar nicturia nicturia es el hecho de levantarse en la noche a orinar constantemente constantemente y esto ocasiona trastornos en el sueño entonces siempre cuando nos acude el paciente siempre nosotros hacemos un interrogatorio exhaustivo donde nosotros determinamos sus antecedentes personales patológicos posibles enfermedades la ingesta de ciertos medicamentos también los medicamentos pueden hacer de que el paciente tenga en algún momento ciertos trastornos urinarios la alimentación también influye en este tipo de se habla por ejemplo en el caso específico de la incontinencia urinaria especialmente en las mujeres en el caso femenino el café el café en exceso tú sabes que las cosas en exceso hacen que perjudican pues yo no soy del concepto de prohibir a mí no me gusta prohibir las cosas porque si tengo un paciente de 70 años que toda su vida ha tomado café no voy a ser yo quien le va a prohibir tomar café lo que le puedo decir es que no reduzca o sea un poco moderado en su ingesta de café en el caso femenino se ha demostrado o está bien estudiado de que el consumo de café en exceso irrita la pared de la vejiga al irritar la pared de la vejiga aumentan los episodios de incontinencia urinaria de urgencia miccional entonces una recomendación siempre no abusar del café porque el café irrita la pared vesical y esto puede desencadenar trastornos urinarios incontinencia urinaria urgencia miccional doctor porque es algo tabú para el hombre visitar a un urólogo es algo es una temática de que creo que si prevenimos a tiempo cualquier tipo de enfermedad o sea nos vamos a evitar a lo largo de nuestra vejez por ejemplo muchas enfermedades claro moisés eso que esa pregunta que tú me haces muy importante y voy a aprovechar para repetirle a los televidentes acerca del tacto rectal el tacto rectal es un examen que mantiene su vigencia en pleno siglo 21 la sociedad americana de urología la asociación europea de urología que son los estándares por las cuales nosotros guiamos nuestro trabajo profesional todavía recomiendan como parte de la consulta de la evaluación urológica el tacto rectal es decir si usted no le hace un tacto rectal a un caballero mayor de 50 años la consulta urológica está incompleta verdad entonces qué buscamos nosotros en el tacto rectal nosotros evaluamos acerca del tamaño de la próstata evaluamos si tiene nódulos si tiene aumento en la consistencia si hay sensibilidad dolorosa evaluamos la simetría de la próstata es un examen que dura entre 15 a 20 segundos para tranquilidad de los televidentes un examen breve es un examen rápido pero la información que nosotros obtenemos es muy valiosa entonces afecta la masculinidad afecta la masculinidad afortunadamente moisés en vista que se han dado se han hecho muchas campañas a favor de la salud masculina y promocionando la salud masculina cada vez yo veo que los hombres pues están más que están más accesibles a la idea del tacto rectal hace años atrás había más rechazo había más rechazo hacia el tacto rectal hoy en día pues como ya creo que este tipo de programa ya está educando más al hombre le está haciendo tomar más conciencia entonces el hombre ya en mi consulta ya veo que si si se dejan pues hacer su tacto rectal no hay que tenerle miedo mira moisés es muy interesante todos los pacientes que veo que tienen cáncer de próstata en estadios avanzados el común denominador es que son pacientes que nunca fueron al urólogo nunca visitaron al urólogo tienen 15 años sin ir a una consulta de urología 20 años sin ir a una consulta de urología claro entonces cuando ya los miro por primera vez a veces encontramos estadios avanzados del cáncer y por supuesto la ayuda que le podemos brindar no no va a ser tan efectiva por eso todas las personas mayores de 50 años deben de acudir a su consulta con el urólogo si usted tiene su papá su tío su hermano con cáncer de próstata entonces debe ir un poco antes a partir de los 45 años debe iniciar su control urológico siempre cuando pues exista antecedentes cuando usted tenga antecedentes familiares usted tiene que ir al urólogo cinco años antes porque porque se ha visto en los estudios que este grupo de población por lo general presenta el cáncer un poco antes que el resto de la población masculina entonces deben de acudir a partir de los 45 años doctor respecto a los trastornos urinarios hablábamos digamos de la incontinencia urinaria de aquellos hombres que se levantan constantemente digamos por las noches a orinar hasta tres cuatro veces pero qué pasa en el sentido contrario cuando un hombre llega a un va a su baño orina pero siente que hay una parte que no si no de orinar si tenemos una llamada telefónica buenos días discúlpenme buenos días alo alo dígame 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 señor cuál es su consulta buenos días le escuchamos dígame cuál es su consulta hola buenos días le escuchamos buenos días lo escuchamos dígame cuál es su consulta sí sí dígame cuál es su consulta el reto no lo escucha no lo escucha bueno vamos a esperar que se comunique nuevamente doctor le hablaba acerca de estas personas que no terminan de orinar completamente sienten de que en su vejiga quedó todavía cantidad de orines que pasa en este sentido este otro tipo de trastorno tú sabes que todo eso nosotros lo englobamos como síntomas obstructivos urinarios bajos los síntomas obstructivos urinarios bajos se pueden dividir entre síntomas de almacenamiento y síntomas de vaciamiento cuáles son los síntomas de vaciamiento del evidente chorro débil el chorro disminuido en fuerza y calibre excitación ese término se denomina cuando hay un titubeo que usted se acerca a la poceta trata de orinar pero no logra iniciar la micción puede presentar también incontinencia urinaria urgencia miccional como síntoma ya de almacenamiento la urgencia miccional es esa necesidad imperiosa que usted tiene que levantarse porque si no se orina en los pantalones puede tener una sensación de vaciado incompleto eso es lo que tú me estás me estás refiriendo si el paciente se puede levantar o puede orinar en múltiples ocasiones pero el volumen de orina que él elimina es poco entonces si ya tiene más de 50 años posiblemente ya se trate de un crecimiento prostático acuérdense que la próstata se encuentra por debajo de la vejiga y adelante del recto y la próstata está como una llave de paso así le explico a los televidentes para que entiendan un poco como una llave de paso a medida que esta glándula crece entonces obstruye la uretra que es por donde pasa la orina la va obstruyendo progresivamente entonces el paciente de forma gradual porque esto es un proceso gradual esto no se inicia inmediatamente el paciente comienza a orinar mal el chorro está débil se para muchas veces a orinar en la noche siente que no vacía bien la vejilla entonces ya es momento de asistir a una consulta con el urólogo no espere que los síntomas aumenten o progresen porque porque puedes llegar a una retención aguda de orina que es cuando ya tú no puedes orinar más más qué síntomas son los que principalmente debemos de detectar a la hora de que tenemos estos trastornos porque ya cuando hablamos de infección es cuando vienen las fiebres o algunos síntomas así bueno tenemos la llamada buenos días alo buenos días buenos días buenos días señor haganos su consulta yo soy un hombre de aló aló si lo escucho lo escuchamos lo escucho hola hola lo escuchamos lo escuchamos buenos días señor lo escuchamos díganos cuál es su consulta se cayó la llamada no díganos cuál es su consulta no nos escucha no sé qué pasa bueno lamentablemente no nos escucha el televidente tal vez tiene algún problema ahí en el equipo móvil pero bueno doctor cuáles son las principales síntomas que podemos encontrar nosotros para detectar si tenemos algún problema los síntomas son muy variados disminución en la fuerza y calibre del chorro misional levantarse muchas veces en la noche a orinar eso no es normal pero hay unos pero hay unos viejitos que a veces lo consideran normal se paran cinco o seis siete veces yo les pregunto en la consulta cuántas veces se levanta usted a orinar a yo me paro siete veces eso no es normal señor pero muchas personas no lo detectan como algo anormal pero es algo que no debe pasar levantarse seis siete veces trastornos del sueño la urgencia misional que tiene que salir corriendo porque se moja los pantalones hay pacientes que cuando terminan de orinar todavía queda un goteo que se denomina goteo post misional entonces los síntomas para resumirte son variados los pacientes no van a presentar todos los síntomas hay unos pacientes que pueden presentar nada más disminución en la fuerza del chorro hay otros pacientes que pueden presentar urgencia misional hay otros pacientes que pueden presentar esta sensación de vaciamiento incompleto entonces los síntomas son diferentes para cada persona cuáles son las recomendaciones que usted da todos los que les muestramos la llamada buenos días buenos días gracias yo soy un señor de 73 años me he hecho tres exámenes prostáticos durante mi vida pero últimamente como estoy jubilado me ven en el seguro pero mi médico nunca me ha hecho tacto rectal porque me dice que en exámenes de sangre me sale etapa 1 entonces dice usted está bien porque la etapa 1 a su edad es normal pero ahora con estos fríos he estado notando que estoy yendo mucho al baño en la noche no sé si será el frío o qué pues pero esto me preocupa porque me dicen que la etapa 1 es lo normal en mí yo que le pregunto al doctor que si es así ahora el tacto rectal para mí es importante porque se ve también si hay algún problema en la próstata y pero el doctor me dice que no fue y la vez pasada me dice si hace como 5 meses me hizo un examen pero fue rápido solo introducción y rápido y me dice y es de doctor pero es rápido porque yo me había hecho con el doctor el día de Corea que empare cáncer el doctor lo debe haber conocido y él me miró un tiempo y cuando tenía como 50 años y me ha hecho un tacto rectal muy excelente que por el pene se me venía un líquido seminal y que ahora quería saber pues si el etapa 1 es correcto en mi edad y si todo es bien por favor si para responderle rápidamente el televidente el paciente yo hasta le digo muchas veces a los pacientes usted debe de exigir en su consulta a veces por el volumen de pacientes en hospitales estamos hablando en el medio hospitalario a veces por el volumen de pacientes 50 pacientes para verlos en 4 horas a veces el médico está abarrotado de pacientes pero pero el tacto rectal se debe de hacer se debe de hacer el paciente como paciente tiene el derecho de decirle doctor por favor hágame el tacto rectal porque porque si no la evaluación urológica está incompleta la evaluación urológica está incompleta él se refiere al crecimiento o al tamaño de la próstata el crecimiento de la próstata se divide en tres tamaños o en tres en tres fases fase 1 cuando tenemos un volumen prostático entre 20 y 40 gramos en la etapa 2 tenemos que el volumen de la próstata está entre 40 y 60 gramos y en la etapa 3 el volumen de la próstata está por encima de los 60 gramos esos estadios se relacionan con el tamaño de la próstata pero los síntomas no tienen relación con el tamaño hay pacientes que tienen una próstata pequeñita de 20 gramos y están obstruidos, orinan mal, se paran muchas veces en la noche como puede ser el caso del televidente y hay otros pacientes que tienen próstata de gran volumen y orinan mejor que tú y yo entonces el volumen de la próstata no es un parámetro para definir los síntomas ahora él hablaba que tal vez por el cambio de tiempo como estamos ahora está un poco más fresco tú sabes que los pacientes nosotros siempre como seres humanos tratamos de darle explicaciones a las cosas que el frío, que me levanté tarde, que con mi mal a veces uno trata de buscarle alguna razón pero en este tipo de situaciones ya con un paciente de 73 años pues no dudo mucho que sea el frío lo que esté condicionando esto esto debe ser ya crecimiento prostático, tal vez necesite algún tipo de tratamiento alfabloqueantes, etc. entonces mi recomendación es que acuda pues a una cita formal con su urologo para que le haga una evaluación integral muchísimas gracias doctor y ya para ir cerrando podría regalarnos por favor unas recomendaciones para que los hombres puedan cuidar su vía urinaria, su próstata para poder tener una vejez, una adultez una tercera edad una tercera edad muy buena muy buena y tranquila bueno, para tener una tercera edad buena y tranquila las recomendaciones generales siempre van a ser hábitos y estilos de vida saludable mantener el peso ideal evitar estar sedentario incrementar la actividad física en la medida de lo posible una alimentación apropiada, balanceada, en nutrientes y por supuesto a partir de los 50 años la visita periódica al urologo si nosotros visitamos de forma periódica al médico no vamos a evitar muchos problemas no vamos a evitar muchos problemas lo que pasa es que a veces tenemos la tendencia de ir solamente cuando estamos enfermos entonces ahí a veces se complica la situación entonces esas son las recomendaciones a los televidentes aprovechando que estamos en el Día Internacional del Hombre y en el Mes Azul Muchísimas gracias al doctor urólogo Patricio Moreno quien nos acompañó el día de hoy a hablar acerca de esta temática tan importante en la salud masculina pero ahora tenemos mucha más información con Reina Pavón